... ... ... ... ... ... ... ... Mi nombre es Julio Lavallén. Presento aquí unas 20 pinturas que están dedicadas al juego entre el yo y el otro y el él. Las luchas que tenemos todos, los dos seres que conviven en nosotros. Lo que queremos y lo que no podemos, o lo que no podemos y lo que queremos. Es eso, nada más. Son dos estados en pugna. A mi me entusiasma trabajar en un formato que me permita que me permita desarrollar un cuerpo casi de tamaño natural. Para mi es el tamaño ideal. No seleccioné, simplemente yo traje el trabajo que hice y la que seleccionó es Alejandra. Yo pinto y después intento comprender lo que fui decidiendo hacer y en base a un grupo de trabajos, una persona que lo ve desde afuera con, digamos, una cabeza más fresca puede hacer unas elecciones de cosas que se llevan bien entre sí o para ser mostradas en una exhibición como esta. Es decir, ahí está el trabajo, digamos así, del curador o del que selecciona y lo que yo hago es simplemente pintar. que se llevan. Gracias. 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 Gracias.